La provincia hoy tiene algunas zonas que todavía están en aislamiento, como la ciudad de General Roca, Cervantes, Huervo y Jacobasi, que todavía siguen en la instancia de fase 0 de nuestro protocolo deportivo. Todo el departamento de Roca, exceptuando estas tres localidades que acabo de nombrar, y el departamento de Bariloche, están en fase 1, o sea, con lo cual pueden hacer entrenamientos y prácticas deportivas individualmente. Y el resto de la provincia está en fase 2, donde se permite el entrenamiento y la práctica deportiva en parejas. Hay nuevas normas para poder realizar una práctica deportiva debido a la pandemia, y los clubes también se tienen que adaptar a la situación. El ingreso es como toda actividad deportiva, ellos van a venir con su ropa deportiva, el uso de barbijo obligatorio, siempre va a haber una desinfección acá en la entrada, van a firmar una declaración jurada, que la tienen que firmar, que es duradera por 15 días, o sea, cada 15 días se tienen que renovar. Ingresan, ya sea para el natatorio, para la cancha de tenis o al gimnasio, en cada sector también va a haber otro centro de desinfección. En el caso de la ropa, el vestuario se va a habilitar para sacarse la ropa más abrigada en esta época, y bueno, ahí tenemos horarios de 50 minutos. Sería la clase de una hora, pero son 50 minutos de actividad física, y 10 minutos que nos permiten a nosotros realizar una desinfección de todos los elementos usados, y del local mismo. Nos permitieron, igual que a todos los comercios, un horario de 9 a 19, que está muy bueno para no concentrar a tanta gente, es bien amplio, así que por ese lado también estamos muy contentos. En la costa atlántica, aprovechan la playa para reactivar las clases de Beach Volley, cumpliendo con el distanciamiento necesario. Es una actividad al aire libre, no están juntos los chicos, entonces hay distanciamiento, y no hay un peligro de contagio ni nada por el estilo. Además, nosotros solicitamos un certificado, en el cual tienen que entregarlo cada 14 días, para certificar que no tienen el COVID. Cada uno tiene que traer su elemento de limpieza personal, es decir, alcohol en gel, una toalla, agua, porque la botella de agua no se tiene que compartir. Entonces, esos son los protocolos, su kit personal de limpieza, y agua para cada uno de los alumnos. Hay diferentes realidades en la provincia, y más allá de las inspecciones, los cuidados y los protocolos, la única manera de mejorar la situación es siendo responsables a la hora de salir. Viedma es una isla que hemos tenido suerte, pero el virus está en la puerta, así que hay que tener cuidado, hay que seguir siendo responsables, y no apurarse, o sea, tenemos la libertad hoy de salir a trotar, de hacer un montón de actividad al aire libre, que por ahí calma un poco la ansiedad de todos los deportistas. Creo que hay que tener un poquito más de paciencia, y después largar cuando estemos totalmente seguros, porque esto nos involucra a todos. Entendemos que si todos hacemos bien las cosas, las fases se van a ir habilitando, hasta llegar a la instancia de competencia otra vez, pero también entendemos que si no se hacen bien las cosas, si no tomamos los recaudos y los cuidados que tenemos que tener, así como se van habilitando las fases, también se puede dar algún paso para atrás, entonces es importante que la gente sepa de la importancia que tiene el cuidado para con nosotros mismos y para con el prójimo, porque cualquier cosa que entorpezca y que perjudique a la salud del municipio, de cada localidad, va a hacer que ese municipio pueda avanzar o retroceder en este caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!